El pentágono, Nelly, el alma secreta, el rey, el quinto elemento. El pentágono, Nelly, el alma secreta, el rey, el quinto elemento. El pentágono, Nelly, el alma secreta, el rey, el quinto elemento. El pentágono, Nelly, el pentágono. El pentágono, Nelly, el pentágono, Nelly, el pentágono. El pentágono, Nelly, el alma secreta, el rey, el quinto elemento. El pentágono, Nelly, el pentágono. Nelly, Nelly, el alma secreta, el rey, el quinto elemento. El pentágono, Nelly, el pentágono.